Muy buenas tardes audiencia de Fútbol de Radio, las 3 y 7 si nos escuchan en directo. Saben que les hice una promesa hace ya unos cuantos días, cuando por primera vez en... Bueno, era primavera todavía, salió el nombre de Kilian Evapé y les dije en este programa, salvo que haya alguna novedad importante, relevante, no se va ni siquiera a pronunciar su nombre. Hoy sí que tendremos que hablar de Kilian Engañé, como le ha apodado Juanma Rodríguez, porque hay una novedad importante, pero hace ya algo más de una hora ha surgido una noticia con la que quiero comenzar hoy el programa. Van a escuchar a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Anda que no tenemos problemas en el fútbol español y en concreto en la Federación Española de Fútbol para que ahora de repente, pues como si fuese el Monopoly, le diera por comprar unos terrenos en concreto en Madrid y querer construir un estadio de fútbol, porque tenemos pocos en este país, exclusivamente para que juegue la Selección Española de Fútbol. Sabemos que no es necesario por ley, no es necesario por estatutos. El Real Decreto que rige el funcionamiento de las federaciones no nos obliga a que ustedes se pronuncien sobre esto, pero queremos hacerles partícipe de algo que consideramos un éxito de gestión. Por lo tanto, mi pregunta es si hay alguien que está en desacuerdo con que la Federación aborde la compra de unos terrenos para elaborar el proyecto, un proyecto ilusionante de cara al futuro que es la construcción de este estadio nacional. Yo pensaba que la Selección Española de Fútbol nos pertenecía a todos, a los gallegos, a los asturianos, incluso a los catalanes y del País Vasco, incluso, por ejemplo, Vicente, a los andaluces, ¿no? Muy buenas tardes. Hola, Sergio, buenas tardes. Está muy bien dicho lo que acabas de decir, entre otras cosas, porque Andalucía es el lugar donde más está jugando la Selección Española en los últimos tiempos y, sin embargo, no pisa ni Cataluña ni el País Vasco. Con lo cual, en el fondo, nos damos cuenta de que España no es de todos, es solamente de los que queremos a esta Selección. Y como creo que debería ser de todos, y además la federación no es un ente público, sino que las federaciones son entes privados, en todo caso, con subvención pública, que haga lo que le dé la gana al señor Rubiales si quiere comprarse unos terrenos para hacerse un cuarto de baño que se lo haga, y si es para que juegue la Selección, que juegue la Selección. Pero el argumento que acabas de poner encima de la mesa se cae por todos lados en el momento en el que la Selección no se sabe por qué, no puede jugar ni en Cataluña ni en el País Vasco. Bueno, voy a contestar, antes de presentar a los otros dos tertulianos. Mira, obviando Cataluña y País Vasco, por ejemplo, obviando, ¿no? Sí, sí. Ya ves que no se puede obviar en la realidad nacional. Sí, no, te lo voy a decir, porque si sale adelante este estadio, un malagueño, como ha pasado recientemente, no puede ir a ver a la Selección española. Pero es que un catalán tampoco puede ir a ver a la Selección española. Es que un vasco tampoco puede ir a ver a la Selección española. No, es que ese es el primer debate. Son dos problemas distintos. Y en el momento en el que sea incongruente el hecho de que todos los españoles no pueden ver a la Selección en este momento, repito, que haga lo que le dé la gana. Como los del País Vasco y de Cataluña, no pueden ver a su Selección española, que nadie más, salvo los de Madrid, pueda ver a la Selección española. Primer punto, cuando la Selección se haya hartado, mi posición es que cuando la Selección se haya hartado al jugar en Cataluña y en el País Vasco, que si quieren poner una sede fija que la pongan, pero para mí la mayor vergüenza que hay en este país a nivel deportivo es que la Selección española no pueda ir a Cataluña y a País Vasco. Y te lo dice un tío que como jefe de prensa de la Selección Nacional de Valvostez esto ha jugado en Barcelona y se ha vivido un ambiente impresionante para recibir a España. Para mí son dos temas distintos. Isidoro San José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Alfredo Somoza, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Isidoro, que tú estabas diciendo con el dedito que salimos por tele, estabas diciendo yo, 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 cuando decías que alguien se opone. Efectivamente, a mí es que me parece... Yo creo que la gente llegue a los cargos importantes con posibilidad de gestión económica y demás y que quiera dejar su sello a costa de hacer cosas, para mí, desde mi punto de vista, total y absolutamente innecesaria, me parece absurdo. O sea, tenemos una política, no somos Inglaterra, que Wembley es la sede del fútbol inglés y tal. Somos España, que a lo largo de los ciento y pico años de historia hemos jugado en diferentes, afortunadamente, en diferentes zonas geográficas de España. Y a mí eso me parece fantástico. Primero, no hay que hacer un desembolso. No te vas a perpetuar haciendo eso, que es lo que me da la sensación de que quiero hacer y menos mal que ha decidido hacerlo en España, porque lo mismo quiero construirlo en Arabia Saudí, que es donde juega la final de la Supercopa de España, no lo sé. Dentro de lo descabellado y lo absurdo que me parece a mí, desde mi punto de vista, esta idea, insisto, le felicito, porque por lo menos ha decidido hacerla en el territorio español. ¿Alfredo? Yo creo que no puedes, como dices, reinventar la historia. En Inglaterra hay un Wembley desde 1923, que es la sede, y es una sede que tiene mucha historia y que es única de la selección inglesa, y que además se juega la FA Cup y se juega en una serie de finales, que tiene una capacidad mucho más grande de la que quiere hacer el señor Rubiales aquí, y es un caso único. Nosotros estamos con una política de que la selección sea de todos, se vaya repartiendo por distintos estadios, aunque dice Vicente que en Barcelona, no ha estado hace tanto en Barcelona, por cierto, la selección, y en el País Vasco, y ahora lo que quiere hacer este señor es gastar el dinero de todos los equipos de la federación, que por ejemplo, los de segunda red, hay muchos que están arruinados, porque él, como presidente de la federación, con las nuevas categorías, les pedía a clubes muy humildes, como los unionistas, pues una serie de césped, que no sea césped artificial, una serie de iluminación, y se tuvieron que gastar dinero que muchos no tenían, y en vez de dar ese dinero a los clubes modestos, quiere construir un estadio de 20 o 30.000 personas. 30 o 40. 30 o 40, que luego no va a servir ni para finales de Copa, ni incluso para la propia selección, me parece que en ciertos partidos puede quedarse corto, o sea, me parece una idea surrealista totalmente. Surrealista totalmente, o sea, algo que... Y luego, claro, el problema, perdona Vicente, es que cuando estamos hablando de un tío que ha trincado con Cosmos, con Arabia Saudí, con Piqué y demás, ya, pues la gente, ¿qué va a pensar? O sea, ¿qué va a pensar de primeras? ¿Qué estás pensando tú? Bueno, pues que es un pelotazo, ¿no? Que él tiene interés en... Hombre, el mayor interés es suyo. Personal y económico, digo. Entonces, como en este país, a la gente que, pues eso, les dejamos hacer, da igual que haya salido, que había un conflicto de intereses con un jugador nacido que era Piqué, y que se llevaron a Arabia a la Supercopa, da igual que salga cualquier escándalo, él sigue ahí con sus presidentes de las federaciones, a los que les invita a comidas, a dietas y a fiestas espectaculares, y se garantiza el voto, y seguimos para bingo, ¿no? Yo creo que es una idea surrealista y nefasta. O sea, no solo ya le quitas la idea de tener una selección, de que lo vean distintas ciudades, que, por ejemplo, hace poco en Málaga, me acuerdo cuando estuvo la selección, que Málaga está pasándolo muy mal, porque, como Zaragoza, ¿no?, que lleva muchos años pasándolo mal con sus equipos, y ver a la selección, pues es un orgullo. Ya no solo eso, sino que encima, que podrías, si lo haces, hazlo en un estadio que sea acorde, para coger finales de Copa, que es el partido más bonito del año de la competición española, dentro del territorio español, y, ya digo, creo que es una idea de bombero, una más del señor Rubiales, pero aquí no pasa nada y se lo dejarán hacer. Bueno, a mí no me gusta hablar de pelotazo, porque eso es insinuar cosas que me parece que ni están demostradas, ni sabemos si va por ahí o no va por ahí el tema. Lo que yo sí sé es que la federación tiene campos de fútbol en muchas de las capitales de provincia, o en muchas de las provincias de este país, y que esos campos, en la mayoría de los casos, son campos antiguos, y que se han ido quedando dentro de las ciudades, y que se está dando la situación de que hay alcaldes que están solicitando permutas de terrenos a la federación para quedarse con esos terrenos que tiene la federación dentro de las ciudades, poder construir vivienda nueva para esas ciudades en una zona atractiva, y que la federación construya otros campos de fútbol más alejados, más modernos en esas ciudades. Bueno, yo entiendo que eso es una política interesante, que creo que beneficia tanto a ayuntamientos como a la propia federación, que mejora sus instalaciones, si el ayuntamiento obtiene una bolsa de terrenos que pueda ser edificables, y que redunda en el beneficio y en la creación de riqueza en la ciudad... ¿Pero qué tiene que ver esos campos que son pequeñitos de la federación, que tiene cada ciudad con construir un campo para que juegue la selección española? Porque lo que estoy contando es que... Lo que tendrás que hacer es construir en todas las ciudades otros campos. Lo que estoy contando es que la federación... ¿Qué relación tienen los campos de vivienda de la federación? Pero si llevas hablando cuatro minutos y estás dando vueltas sobre el ladrillazo de las ciudades. Esto que parece que no se conocía en los medios de comunicación, me parece que es importante para entender que probablemente en la propia Madrid tenga una serie de campos que pueda ofrecer al Ayuntamiento de Madrid y que él haya propuesto que en Madrid se haga un campo más grande y que la justificación para hacer un campo más grande en Madrid pase por que la selección tenga una sede fija. Yo he dicho al principio que yo no comparto esa teoría porque me parece que hay que irse a un problema anterior y que hay que resolver un problema anterior. Estoy explicándoos a los que no tenéis esa información por qué creo que el presidente de la federación española de fútbol ha tomado esta decisión. ¿Qué tiene que ver mejorar los campos que tienes en Madrid para poner una sede fija? ¿A los que no tiene nada que ver? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver? Estoy explicando... No, no se ha explicado nada. ...por qué está haciendo la federación española de fútbol. No, no, no me has explicado por qué quiere poner una sede fija. Isidoro, a ver, ¿tú piensas qué piensas? Yo pienso, yo pienso. No, estoy callado que no significa que no piense. Primero, ya sabéis lo que he opinado de esta superidea que ha tenido el presidente de la federación. Y ya yéndonos a lo que estáis hablando de campos y tal, os recuerdo que la federación tiene unas instalaciones que en las propias instalaciones puede hacer ese campo y no tiene que gastar ese dinero en comprar unos terrenos que yo tampoco hablo de pelotazos, pero joder, es que siempre... Incluso he oído algo viniendo en las noticias que no sé qué de Andorra, de que quiere hacer el primer partido... Sí, que uno de los dos partidos amistosos de España, si se clasifica para la Eurocopa, sería ante Andorra. Y lo ha vendido como si fuese un pelotazo de partido. ¿Ante Andorra o en Andorra? Me da igual. No lo sé, creo que es ante Andorra. Me da igual que sea. No lo sé, no lo sé. Que yo he leído en Andorra. Es que me da igual que sea en Andorra. A cualquier ciudad española o en amistoso contra la selección de Andorra. Pero por favor, que el centenario de Andorra que vaya a la selección española a jugar un partido allí amistoso me parece fantástico. Pero que, a ver, que Andorra... Primero, no es España. No tiene nada que ver. Pues uno no jugaría contra la selección de Andorra. Y segundo, no tiene nivel, entiendo yo, para enfrentarse a una selección española que se está preparando para jugar una competición importante. O sea, es que, de verdad, que Rubiales tiene unas ideas fantásticas. Pero que se caiga alguna idea. Porque para mí me parecen... Hombre, ya se llevará un dinerito la federación por llevar a España. Es que no lo entiendo, de verdad. Qué casualidad que Andorra, que el presidente de la Andorra, ¿quién es? Que no me acuerdo. Gerard Piqué. Ah, vaya, por Dios. Jerry. Pues toca. Y Rubi y Jerry. Qué casualidad. Yo sí que creo... Por lo menos por imagen... O sea, tengo la intuición, es mi pensamiento como el tuyo, Isidoro, de que esto sí que es como una idea faragónica. De que termina de construir el estadio y es, hombre, este estadio fue de Luis Rubiales. Y él dirá, pues sí. El estadio Luis Rubiales, ¿no? Sí, se llamará así. Ponga su nombre. Se llamará así. Porque, ¿cuánto puede costar un estadio de fútbol comprar los terrenos en Madrid y construir un estadio de la nada? Primero que los haya. Bueno, es que precisamente lo que yo estoy diciendo es que probablemente la operación nazca de ese permuta de terrenos de los que venía hablando, pero que no os ha dado la gana de escuchar con atención y que entonces la operación se abarate considerablemente en ese caso. Aún así... Pero dime cuánto... Aún así, aún así... Yo te la pregunta por algo. Tenemos la idea de lo que vale un estadio porque sabemos lo que el Real Madrid y el FC Barcelona han invertido. Dos millones mínimo. Pero yo creo que... 30.000, 40.000 espectadores. Yo creo que bastante menos, ¿eh? No, sí, bueno. Pero de todas maneras, Vicente, explícame. Lo de la permuta, ¿qué significa? Ese dinero, yo creo... Perdona, Isidoro. Construcción de estadio. Ese dinero se podría utilizar. Yo creo que... De tu bolsillo no sale. No, pero sale de los equipos humildes. Los bolsillos de todos los españoles. De los equipos humildes a los que les has hecho cambiar el césped, cambiar la iluminación, cambiarte de estadio, ¿eh? Para cumplir unos requisitos y luego coges el dinero y te lo tiras. Vaya, que le han pedido que cambien el césped. El fútbol español tiene problemas... Bueno, ¿te crees que es todo los equipos como el Madrid? Cambiar el césped, de césped natural a césped artificial. El césped artificial, los hay Isidoro, porque lo ha utilizado para sus campamentos, me imagino, bastantes veces. No, era natural. Bueno, pues el natural, él sabe perfectamente que es mucho más caro porque necesita un cuidado y... El fútbol español. Sin duda. Yo creo que sí. Hombre, eso creo que es... Vamos. Es que esto, ¿qué va a traer de beneficio? Pero que esto... ¿Qué va a traer de beneficio al fútbol español? Estamos todos de acuerdo... No. Estamos todos... Sí, estamos todos de acuerdo en que no es la mejor operación posible por parte de la federación. Uy. Pues... Uy. Gracias por decirlo, no lo habías comentado. Lo he dicho desde el principio. Lo he dicho desde el principio. Pero como os he puesto información encima de la mesa, habéis pensado que estaba defendiendo a Rubiávez. Como le he dado tantas vueltas al asunto, me he quedado... Os lo he dicho desde el principio. Ahora, yo no lo verbalizo con la vehemencia con la que vosotros lo hacéis. Yo creo que aquellos que lo verbalizan con esta vehemencia, lo que tienen que hacer es... Yo me presento donde yo quiero presentarme, que es al Senado del Reino de España. Pues vosotros, presentaros a la Real Federación Española de Fútbol y gastaros esos 200 millones de euros en otra cosa. Es así de fácil. Pero tú que eres político, ¿sabes cómo funciona el Senado? Y cómo funcionan muchas veces las cosas por detrás. Pero que esto va de dar un paso adelante, Alfredo. No puedes dar un paso adelante. Y decirle a un señor como Rubiávez lo que tiene que hacer. Pues yo doy un paso adelante y por eso le digo al señor Sánchez lo que yo considero que tiene que hacer. Tú da un paso adelante y preséntate a la Federación Española de Fútbol. Es imposible que quiten a Rubiales porque por el sistema, por el sistema podrido que tenemos aquí, los presidentes de las territoriales son los que deciden. Y si tú tienes comprados el voto por amistad, porque le das una ventajita por aquí... Comprometido, comprometido. No digas comprado. Alfredo, no son solo los presidentes. Por ejemplo, también tienen votos los árbitros. Y ya hemos visto los árbitros que no están en la línea de Luis Rubiales lo que pasa con ellos. ¿Vale? Entonces es imposible quitarle. No es tan fácil. Vaya, que no hay democracia, estáis diciendo. Yo no estoy diciendo eso. No hay democracia. Es una democracia corrompida y sucia. Dictatorial. Hombre, cualquiera que sepa cómo funciona el tema de las territoriales y los presidentes y las dietas y las comilonas que se pegan. Pues sabe perfectamente, y no solo en el fútbol. En todos los deportes hay muchos presidentes que llevan años y años haciendo auténticas barrabasadas con el dinero y no les mueven de ahí ni con agua caliente hasta que sale ya el delito. A todo esto, ¿está aprobado el tema? O sea, él dice no en estatutos y por el decreto, no es obligatorio, pero... Es un anuncio que ha hecho hoy en la rueda de prensa. No puedo anunciar otra cosa. No, no. Y llevamos 23 minutos hablando de lo que ha hecho este señor en la rueda de prensa con el dinero de la federación. ¡Qué barbaridad! En lugar de hablar de Kilian Mbappé, el único que ha dado información aquí he sido yo. Pues te doy información sobre lo que acaba de preguntar Isidoro. Él simplemente, como hemos escuchado, si estabas atento, dice yo no tengo por qué hacerlo porque no estoy obligado. Pero estoy presentando este proyecto para ver si hay alguien que está en contra. Pero el proyecto lo va a sacar adelante él en diciembre. Perdóname, pero es que además dice es una gestión magnífica o no sé cómo ha dicho, perdonadme, pero ha dicho como que, vamos, que era una idea luminosa. ¿Me queréis escuchar otra vez? Sí, por favor, porque es que es... Es surrealista. Sabemos que no es necesario por ley, no es necesario por estatutos. El real decreto que rige el funcionamiento de las federaciones no nos obliga a que ustedes se pronuncien sobre esto. Pero queremos hacerles partícipe de algo que consideramos un éxito de gestión. ¿Un éxito de gestión? Éxito de gestión. O sea, primero no está aprobado, no se sabe si se va a hacer. O sea, será una idea luminosa como las que casi siempre tiene Rubiales de llevarse las copas y todo esto, ¿no? Pero que es un éxito de gestión, dime dónde está el éxito y dónde está la gestión. Decir que vas a hacer un campo cuando hay 200.000 campos. Y yo, el tema que comentaba antes de lo de Wembley, se me ocurre porque hace 1923, los estadios en Inglaterra hasta hace bien poquito eran muy pequeñitos y tenían que tener un campo representativo de la selección inglesa, hicieron el macro campo, ¿vale? Pero aquí no pasa eso, aquí tenemos campos... Y en París también, ¿eh? Bueno, en París, pero aquí tenemos, en Italia, en Milán había un campo comunal, vale. En Roma también hay un olímpico, bueno, en fin. No tiene sentido, o sea, cuando tú no tienes un campo que albergue a la selección española en cualquiera de sus partidos importantes, o sea, no contra Andorra, de verdad, que esto es cachondeo, esto es... no te gastes 200 millones. La última hora de que la jueza pide a la porta las cajas que exhibió para tratar de defender la inocencia del Barça, y nosotros hablando de una patochada que ha dicho Rubiales. Bueno, para mí es importante, Vicente, lo siento, pero no eres el director del programa y tienes que asumir, efectivamente... Hago notar el profundo error de no hablar de las cosas que... Lo que no sabía es que defendía a Rubiales, Vicente, me deja impresionado, macho, uno no se queda... No, Rubiales está en el poder, este señor representa un poder infinito. Y de hecho, su obligación debería de ser la de denunciar a los políticos que utilizan mal el dinero de todos, porque el dinero de la federación no es de... Pero Rubiales no es político. No es solo de la federación. Rubiales no es político, ¿no? El dinero de la federación, te recuerdo que la federación española de fútbol, en una decisión que tomó, si no me equivoco, Ángel María Villar hace ya muchos años, tomó la decisión de no recibir subvenciones del Consejo Superior de Deportes y, por lo tanto, subvenciones de todos los españoles para, precisamente, que se escaparan del control del Consejo Superior de Deportes. Eso no le exime del control, ¿eh? Perdona, no, no, la federación española no percibe subvenciones del Consejo Superior de Deportes, pero sigue estando bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes. Los controles son diferentes. Ah, bueno, pues diferentes, pero el Consejo tendrá que decir, oye, 200 millones, no te lo gastes. Oye, pues yo, si fuese presidente del PSD, diría algo al respecto. Sí que ha sido un error, por mi parte, ya que no está María Teisac, y es de no haber hecho todavía la pregunta a los oyentes. Todavía ni la hemos hecho. Todavía no. Para que vean lo poco que estás contando con los oyentes, ¿eh? Que ni siquiera le has preguntado. Es que has empezado con tu speech, ese, de 10, 15 minutos. Pero pregúntale por empate, no, pero no le preguntes por eso. Haz la pregunta, por eso no. La pregunta es, ¿qué les parece la idea de Luis Rubiales? ¿Están con Vicente Aspitarte y les parece bien? No, a mí no me parece bien. O ¿están en contra de Vicente Aspitarte y les parece mal? A mí me parece mal. Número de teléfono para las notas de WhatsApp, 693-70-1481 y automáticamente, además de entrar en directo en nuestro programa, en Fútbol de Radio, pues entran en un sorteo de Ibéricos Gentileza de Tu Jamón Directo. Y a la vuelta, pues Vicente, pues hablaremos de lo que a mí me dé la gana, no de lo que tú quieras, lo siento. ¿Vamos a ir al programa a la vuelta o no? A la vuelta, algo de empate, venga. Iniciamos el programa. Tres y media de la tarde, Fútbol de Radio con Alfredo, con Isidoro, con Vicente. Vamos a darle artifín a la selección española femenina. Estaba viendo en esta mini pausa de Fútbol de Radio que esta mañana la reina Leticia ha ido a trasladarle el apoyo a la selección femenina antes de irse a Australia. Y creo que también es Nueva Zelanda, Australia y Nueva Zelanda, donde se va a disputar el Mundial Femenino. Para que tengan las jugadoras las articulaciones en perfecto estado, los tobillos, las rodillas, el codo, lo que te esté fallando, pues te tomas artifín y vas a notar a los pocos días que mejora. Artifín, que es un producto de... Mundo natural. A ver, Vicente. ¿Podemos empezar el programa ya o no? Sí. ¿Qué quieres decir de Mbappé? Bueno. No sé, has dicho que ibas a dar un bombazo, que por eso no habías hablado de Mbappé en todo este tiempo. No, que había una información relevante, que no hemos comentado los últimos días. Bombazo. Ayer el diario Le Parisien, que como bien sabes es el diario más afín al PSG, no al PSG, al PSG. Correcto. Dijo que se había reunido la madre de Mbappé con los dirigentes del PSG y que le habían mantenido la misma postura a la madre. Que o renueva a este verano o va a ser traspasado. Que no hay otra opción. Entonces, pues... ¿Cuál era la tercera opción? La tercera opción es que él diga, pues no me quiero ir traspasado y me quedo. Y a ver en qué situación se quedaría, porque... ¿Todo renovaría? No, no renovaría, se iría a Latís. Aguantaría su contrato hasta el final, agotaría el contrato. O sea, ya entrarían las presiones, las presiones de uno para que se vaya, la presión de otro por si se quiere quedar, aunque creo yo que en realidad Mbappé se quiere ir. Simplemente quiere irse cobrando la prima de mantenerse un año más en el PSG. Esa es mi impresión. Bueno, yo llevo aquí semanas diciendo que 31 de agosto a las 8 de la tarde está hecho el fichaje. ¿Para qué año? No, no, este año. Alfredo no te pregunto. No, no, no. Alfredo te pregunto. Porque sin información sacamos ahora mismo la noticia. No, que no, que no es información, que yo creo que viendo la situación, es verdad que con este chico se han dado todas las variables posibles para no ser certero en la opinión. Pero yo creo que si el PSG quiere vender, si el Madrid quiere comprar, si el jugador quiere... Bueno, si el Madrid quiere al jugador, el PSG ya no quiere al jugador y si el jugador quiere ir al Madrid, pues lo normal es que en algún punto intermedio... Sí, es que lo tenía en todo pacto desde antes del Mundial. Déjamelo en el Mundial y luego lo llevas tú. Porque no es normal que el Madrid vaya a pagar los 100 o 250 millones este año, cuando lo puede tener gratis, el próximo año que Mbappé se quede, que es lo que no quiere. Si la prima de renovación de 90 millones por el PSG, si la prima de fichaje, que serían 100 millones del Madrid, entonces el PSG, claro, está metiendo la presión y se ha acabado cansado del comportamiento de este niñato. Que renueva ya a los 20 días, está diciendo que me quiero ir. Ya han dicho ese Qatar, el Emilia, mira, tú aquí no te vas a rir más de nosotros. Aquí la única pregunta que yo me he hecho en los últimos días, porque no había caído antes, es... Si existe tanta comunicación como nos han hecho pensar entre el jugador y el Real Madrid, entiendo que el Madrid no le pilló de sorpresa el burofax del jugador diciendo que no iba a renovar al PSG y por lo tanto el Real Madrid ya tiene clara cuál va a ser su jugada, incluso antes que el PSG tuviera toda esa información. Entonces, yo creo que la presión ahora mismo la tiene el PSG, el Madrid está jugando con los tiempos y por eso yo creo que lo normal es que el jugador vaya abaratándose hasta el 31 de agosto y en algún punto, que a lo mejor no hay que esperar al 31 de agosto, que a lo mejor el 12 de agosto ya ha llegado el precio que considera el Madrid en la negociación, que es suficiente para asegurarse al jugador y en esa negociación también... Por Qatar, lo de abaratar, no... No son ellos los que quieren vender ahora. No son ellos los que quieren vender, pero a su precio. Bueno, pues entonces si el Madrid no quiere llegar a ese precio, agotará contrato, perderá un año el chaval y ya está. Sí, no, es que si es así, es lo que es, es la opción que sería la lógica. O sea, no tiene ningún sentido el Madrid para 200 millones por Mbappé a día de hoy, que Mbappé se quede, como se ha visto que le guste el dinero, si los 90 de... Me gusta más a la madre, por lo que oigo. A la madre le encanta, la madre ha creado una agencia de representación aprovechando el tirón de Mbappé, de Kylian. Yo creo que Mbappé es un hijo ejemplar, ¿eh? Es ejemplar porque visto lo que estamos viendo... ¿Cree que vas a decir otra cosa? No, por favor. No hay nada que me haga pensar en esa dirección que tú dices. Pero sí que te digo que ya oyendo lo que estoy oyendo en las últimas comunicaciones de todo el mundo, creo que Mbappé es un magnífico hijo que no piensa en su futuro nada más que en el de su madre, porque si no estaría en el Madrid hace un año. Y yo creo que por ahí van los tiros, o sea, metieron al presidente de la República, metieron a Qatar entero y resulta que la que tiene el bastón de mando es la madre, la que dice tú te quedas aquí y tú no juegas allí. Me parece fantástico. Es un hijo 10. Lo que está claro es que Florentino tiene una obsesión con Mbappé desde hace unos años y al final le va a fichar. Mira, Mbappé es un jugador, ahora mismo es el jugador más rentable que puede encontrar el Real Madrid. El Real Madrid con Mbappé va a hacer un negocio seguro, seguro. Pero también tiene sus cositas. Pero sí, y está claro también que en el momento en el que lo tenías y apostaste por él, una preparación deportiva de una temporada y de todo, te dejó tirado. Cuando hablo de negocio no hablo solamente de lo económico, yo creo que Mbappé es un pepino de jugador. Deportivamente está claro que es ahora mismo el mejor jugador del mundo y con posibilidades de serlo, está en el top 3, ya luego igual es para gustos, pero esta posibilidad de otra década casi de rendimiento deportivo. A no ser que dentro de dos o tres años te vuelva a decir que a ver que el Liverpool, que no juega la Premier, que a ver si se pone en rebeldía como... Se está durmiendo Vicente, andale, dile algo. No, no, no. ¿De qué quieres hablar, Mbappé? No quería hablar de Mbappé, ahora hablamos de Mbappé y... Dejadle que sea tranquilo, se está escuchando. Estoy escuchando atentamente. No, 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 ese Vicente ha agazapado. Entre otras cosas porque comparto lo que está diciendo Alfredo, que a mí sí me preocupa, que mucha estabilidad emocional no ha demostrado este chico. Y aunque a mí no me gusta eso del Quillán engañé, que me parece muy original y todo eso, pero me parece que al final va a acabar llegando al Real Madrid. Todos los que le llamáis Quillán engañé, pues os vais a tener que tragar cada letrita del engañé. Hombre, el engañé estuvo ahí. Que sí, pero que cada letrita al final os lo vais a tragar. Que la traición estuvo ahí. Yo creo que sería más inteligente viendo cómo están desarrollándose los acontecimientos, empezar a darle cariño a este chico que se va a convertir en la gran estrella del Real Madrid. Pero dicho esto... A ti, solo una cosa, un apunte. Tú imagínate que tienes una novia, no voy a hablar de tu mujer porque me parece una falta de respeto. Correcto. Pero tú tienes una novia. Entonces es difícil imaginar que tuviera una novia. Bueno, digo anteriormente. Ah, anteriormente, sí, anteriormente. Alguna, tú. Vale. Y tú te enteras que esa novia se ha ido con otro. Sí. Estando contigo. Sí, que sí. ¿Vale? Y luego tú la perdonas. Es decir, la tienes que dar cariño, pero ese detalle de traición no se puede olvidar. Eso tienes que tener ahí. Vicente es práctico. Vicente, los sentimientos... Es capaz de dejarlos en una cajita y tirarlos al río. Cuidado. De infidelidad se han visto a lo largo de toda la historia. Pero al final os recuerdo... Tienes que estar ojo a vizor. Os recuerdo que... Porque si la perdonas te lo puede volver a hacer. Eso sí, eso... Eh, ahí está el tema. La parte que a mí me preocupa del futuro es no tanto las futuras infidelidades, sino el peñazo que va a dar cada dos años con las renovaciones, con las primas de renovación, con las sobrinas de renovación, con las tías bisabuelas de renovación. Eso sí. Ahora, si hay una persona capacitada por la experiencia para tener controlado a este chico, ese, sin duda, a Florentino Pérez. Lo que pasa es que a Florentino Pérez yo no sé si va a estar hasta que... Va a llegar a los 150 como presidente del Real Madrid. Partidos o años. Que es como... Bueno, hombre. Esto es información. Esto es información. Ojo. Eso sí es información. Está fenomenal, pero que él mismo dijo que algún día... A los 150 años como presidente del Real Madrid. No lo vamos a ver ninguno, retirarse. Oye, Alfredo, pero yo no estoy de acuerdo en una cosa que has dicho. Que carece de sentido que el Madrid pague 200 o 250 millones de euros por él este verano. De hecho, el pasado te ha demostrado, y más con este futbolista, que no tienes garantizado que el año que viene vaya a venir gratis. Si no lo tienes garantizado, que no venga. Tú lo podrías haber fichado gratis. Vas a estar ahora diciendo, no, ve, que te pago 250 millones. No. En enero me firmas el contrato, nada de palabra. Primero, estamos a 27 de junio, y que yo sepa, el Real Madrid no ha puesto 200 millones encima de la mesa. Primer punto. Segundo punto. Si el 15 de julio el Madrid pone 200 millones, será exclusivamente para asegurarse que el mejor jugador del mundo del fútbol llega al Real Madrid. Que podría llegar hipotéticamente en el caso de que terminara el contrato y el Paris Saint-Germain no lo convenciera para venderle al Manchester United o al no sé qué, y el jugador además se levantara esa mañana y tomara la decisión de que viene para acá. Perfecto. Estás metiendo a un tipo que está diciendo que está... O sea, si cada día se levanta pensando que está en un sitio, estás metiendo a un tipo que no es estable. Yo creo, 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 no es información. Creo que el Madrid debe tener una cifra, el señor Real Madrid debe tener una cifra en la cabeza y si esa cifra se cumple y que a lo mejor son 200 sin bonus, a lo mejor son 200 menos 20, a lo mejor son 150, lo que sea, no lo sé. Pero debe haber una cifra en la cabeza del señor Real Madrid y cuando se llegue esa cifra, asegurar al jugador. Entonces eso, yo para mí, eso ha sido un circo montado de un juego de tronos tremendo de entrecatar el Madrid y decir déjame lo que es mi Mundial, hacemos como que tú has hecho todo lo posible por fichármelo y demás y después del Mundial, justo la primera temporada, te lo llevas otra vez. Porque además nosotros, el PSG, que eso se está demostrando, ya no nos interesa tanto, queremos entrar a la Premier. No, ¿sabes por qué? Porque a mí, si el Madrid paga 200 millones de euros, yo por orgullo eso no lo entendería. Porque tú, a Mbappé te ha dejado tiro cuando podía venir gratis. Pero vamos a comprarte la teoría del circo. ¿Y dónde está el problema? ¿En que hubieran pactado que todo se hiciera este año? Nada. No digo que haya ningún problema. Alfreda, en el fútbol, lo sabe Florentino Pérez el primero, el orgullo no sirve de nada. Es que el fútbol es ganar y es perder. Se lo estás diciendo tú a una persona como Florentino Pérez, que le viene, yo qué sé, Ramos a decirme, mira, dos años, yo te doy uno. Y vuelves y dices, ya no está sobre la mesa. Escucha, te voy a decir una cosa. Si eso lo hace Ramos con 28 años, ya te digo yo que a lo mejor Florentino Pérez hace un esfuerzo. Pero Ramos, 34 años, dice, ya, hasta luego. Es una cuestión de práctica. Es que Mbappé te puede sentir engañado, pero sigue siendo el mejor del mundo. No, yo he utilizado el nombre que le has llamado engañé. Le has llamado engañé. Empieza a tragarte cada letrita cuando llegue. Pero vamos a ver, yo he recordado el apodo de Juanma. Yo no le he llamado engañé, pero vamos, lo digo igualmente. Para mí es engañé. Pero aún así, creo que en Madrid haría bien en pagar 150 o 200 millones porque los sentimientos, la traición, no importan porque lo único que importa es que es el mejor jugador del mundo y que cuando lo fiches, además de generar mucho dinero, te va a dar más oportunidades para ganar partidos y títulos. Ya está. Vale, pues entonces que se coma la traición que hizo y que venga gratis. Que se espera un añito, que además es lo que quiere él, ¿no? Para llevarse la prima de renovación del PSG, te vas a llevar mi prima de fichaje y ya está. Y yo no le voy a dar 200 millones de euros al Emir de Qatar, que con eso lo va a utilizar para tirarlo como Mayweather, ¿no? O sea, porque el dinero allí, vamos, quiero decir que es una cuestión más de orgullo y de unas piezas, yo que sé, que tú dices que pagarían los 200 millones. Para mí, creo que el Madrid, por lo que ha pasado, debería esperar y que venga gratis y quiere venir en Mappé. Y si se levanta y dice que quiere irse a Liverpool, al Manchester United, pues hasta luego. Que hay más jugadores que en Mappé, por muy bueno que sea, el Madrid siempre ha sobrevivido a todos. Yo quiero saber cuál va a ser la posición también. Si no le dejáis hablar, ¿eh? No, no, ya le dejo, que esta es breve. Es breve, es breve. No, pero puedes extenderte, que no tengo ninguna gana de hablar de Mappé, de verdad, que no tengo ganas. ¿Cuál va a ser la posición también? Ahora te pregunto por otros jugadores que conocen. No, pero es que lo he dicho más veces en esta mesa. O sea, el día que Mappé sea jugador del Real Madrid, yo hablaré, espero que para bien, de Mappé. Pero mientras que no lo sea, que eso son conjeturas, que ya lo hablamos el año pasado, Alfredo, y el anterior. Mappé es una quimera, es algo que está en el aire y que a mí en este momento, de verdad, no me interesa absolutamente nada. Muy bien. Vamos a cambiar de asunto, pero antes quiero recordar a aquellos que quieran aprender a comunicar de verdad lo que tienen que hacer. Y es empezar a estudiar con, o a practicar también, con periodistas como Federico Jiménez Losantos, Dieter Brandao, Carlos Cuesta, Luis Herrero, Juan Pablo Polvorinos, Luis del Pino o Juanma Rodríguez. Porque ya está en marcha el Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión creado por UNIT y Libertad Digital. Clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid. Formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del Grupo Libertad Digital y con nuestros mejores comunicadores. Ha abierto el plazo de inscripción para el mes de septiembre consultando todos los detalles en unit.edu.es o llamando al 910604413. Hay un nombre, no sé si llegaste a coincidir tú con el La Cantera, porque es que es veterano. ¿Dani Parejo? Sí. Sí. He alucinado con la noticia, que el Barcelona está interesado en Dani Parejo para sustituir a Sergio Busquets. Te voy a decir más. Me parece más de lo mismo. No es que coincidiésemos... Bueno, yo estaba en una posición y ya estaba en otra. Lo hubiera cambiado. Encantado, pero no fue así. A Dani Parejo le hacemos debutar en el Castilla en edad juvenil estando nosotros en Cantera. Cuando digo de nosotros es Michel a la cabeza. ¿Y es más de lo mismo que quiere decir? Pues que Busquets, yo creo que por físico, no por técnica, ya era un futbolista que, bueno, pues te vale para competir en Liga, en Copa, pero en Champions. Y él tampoco es un pilote defensivo, ¿no? Y Dani Parejo, por ejemplo, el Villarreal tenía a Cupuae al lado. Claro. Es un futbolista que precisamente nunca ha destacado por físico. No le veo yo en ese rol de mediocentro. Pero es que el Barça... En el Barcelona. Ya, pero si termina contrato, me parece, ¿no? Sí. Yo creo que el Barça llegará un momento en el cual se den cuenta de que no tienen dinero para fichar y empezarán a buscar jugadores que tengan cierta calidad y experiencia que estén finalizando su contrato. Pero de un perfil adecuado, ¿no? Como este. Ah, vale. Te desarrolla eso. ¿Te parece que puede jugar de mediocentro en el Barcelona? Perfectamente, en mediocentro. O sea, yo creo que difícilmente habrá un jugador en este momento con la experiencia de Dani y que canalice el juego de un equipo como lo está haciendo él en Villarreal. Y lo puede hacer perfectamente en Barcelona, sin ningún problema. Lo que yo quiero preguntarte, Sergio... Sí, tiene la opción de irse libre. Entonces, yo pregunto, es que si el Barcelona está tanteando a este tipo de jugadores, quiere decir que no se puede llevar a otros. Con lo cual, pone encima de la mesa que otras alternativas a coste cero... Bueno, vamos a ver. Yo es que creo que hay que diferenciar las cosas. Parejo es un mediocentro, como dice Isidoro, que necesita jugar con otro mediocentro defensivo para sujetarte el mediocampo. O sea, no pueden jugar Parejo y Gundogan, por ejemplo, juntos, ¿no? Eso es inviable. Pero Parejo, si viene gratis... Pero con De Jong tampoco, ¿eh? Claro, y con De Jong... Bueno, con De Jong le puedes poner más... Pero tampoco, necesitas un tío físico, un ancla, que es lo que necesitaba el Barça el año pasado, y no tiene. ¿Qué pasa? Que si Parejo le fichas gratis, y aparte de Parejo, te traes un mediocentro, un 5 de verdad, pues es un fichaje extraordinario. Sí, pero eso ya te has traído a Gundogan y tienes a De Jong. Bueno, pero Gundogan es más interior. Gundogan no es mediocentro, Gundogan es más interior. Bueno, como De Jong, pero entonces como Pedri o como Gaby. De Jong también pueden jugar, sí, como Pedri o como Gaby, sí. Pero entonces hay una acumulación de jugadores, porque que sí se ha ido, ¿no? No, sigue en el Barça. Bueno, pero el otro día apareció una foto con la camiseta del Bayern de Múnich. Sí, que sí le quieren vender, está en la rampa de salida, pero yo, vamos, no sé, no sé lo que tiene pensado el Barça. Yo tengo claro que estando en la situación económica que están, yo vendí a Gaby en un precio de mercado que tendrá ahora de los más elevados, creo que sería la venta. Pero desde luego con Gaby, con Pedri, con De Jong, o igual tienen pensado vender a De Jong, si fichan a Parejo y si con Gundogan, tienes muchas piezas, algunas muy parecidas interior. ¿Y qué sentido les haya a Parejo? Si ya tienes a todos esos futbolistas... Parejo para los partidos que tienes tú, el Baró, en partidos de casa, cómo mueve el equipo, es un medio centro top en ese sentido. Pero bueno, pero que esto huele a qué es. Medio centro top. Si el jugador, si el jugador tiene la opción de salir, por lo tanto también de quedarse. A mí esto me huele a lo típico que lo estábamos comentando fuera de micrófono en la publicidad, hablando sobre el turco, sobre cómo se llama el que está en el entorno del Ramadí. Bueno, da igual, a lo que voy es que... Sí, a mí esto me huele a una operación de representante para revalorizar al chico, que o bien para mejorar el año que le queda de contrato, o bien para encontrar una opción que sea interesante cobrando más dinero. Parejo quiere dos años, según he entendido. A mí me parece lógica esa pretensión. Quiero decir con esto que yo no sé por qué le estáis dando tanta veracidad a la posibilidad de que juegue en el FC Barcelona. ¿Por qué? ¿Encajar? No, porque se ha publicado. No, no, porque es que muchísimos medios de comunicación informan del interés del Barcelona porque iban a por Brozovic. Brozovic, al parecer, se va a ir a Arabia Saudí y están pensando en Dani Parejo, que Parejo incluso quiere ir también al Barcelona, quiere dejar el Villarreal. Brozovic es un perfil mucho más físico, es lo que he hablado yo. Con eso digo que no tiene sentido. Parejo sería otro excelente fichaje si tienes un medio centro de verdad. Porque si tú no tienes medio centro, el Barcelona va a seguir con su mismo problema. Si ya lo tenía con Busquets el año pasado, este año multiplicado por 10. Es un problema que le ha hecho campeón de liga al Barcelona. Sí, sí, pero en Europa no podía competir. Bueno, en Europa se han juntado muchas... No podía competir. Con un medio campo sujetado por Busquets no podía competir. Igual que España en el Mundial no podía competir. Y tenía a Rodri de central. Me he mostrado siempre... El señor Luis Enrique, seleccionador de Vicente Azpitar. Me he mostrado siempre... Y de todos los españoles. Y de todos los españoles. Me he mostrado siempre muy partidario a favor de Busquets como jugador. A mí me pareció un jugador fantástico. Incluso en estos momentos en que ya la edad pasa por todos los jugadores, él ha dado la talla. A mí no me ha desilusionado. Estaba muy bueno, pero los duelos y muchas veces... En partidos de ida y vuelta y si dos le pasaban... El problema del Barcelona en la Champions no ha sido Busquets. Bueno, uno de los fundamentales. Forma parte de la plantilla, evidentemente. Yo creo que el centro del campo es fundamental en Europa y creo que el Barcelona necesita un perfil más físico, un 5, que no tiene. Brozovic. Casemiro, un Chuamení, un Camavinga, llámalo como quieras. Un jugador físico, un 5, que no tiene. Que no tiene y que cante en su día. Pues un medio centro. Un medio centro que haga coberturas. Un medio centro que sepa barrer en el centro del campo. Y que no era que sí, que es un interior. Y que Busquets ya no está para los totes. Y que no es Gundogan y no sería parejo. O sea, seguirían teniendo un agujero ahí. Vamos con los oyentes, por favor. Vamos a ver historias. Donde hay obra y donde hay compra, hay comisión. Y eso es lo único que interesa. Hola, buenas tardes. Pues mire, a mí la propuesta de Rubiales me parece perfecta, pero solo hay un factor que la hace inútil. Y es el aforo. Si fuera de 80.000 personas para arriba, yo creo que sería estupenda. A Madrid nos pillaría casi a todos los españoles, pero evidentemente los madrileños a la misma distancia. Yo por experiencia he tenido más probabilidades de ver un partido de la selección española en el Wanda que en la Rosaleda. Y vivo en Córdoba. Así es que por mí, si tuviese de 80.000 para arriba, sería perfecta. Cortita y al pie. A mí me suena a que alguien se lo va a llevar crudo. Hola, amigos. A mí la idea de Rubiales me parece, como casi todas las que hace él, perdonad por la broma fácil, me parece descabellada. Un saludo. Dos han hablado de comisiones. Otro descabellado, que ha sido muy prudente. Y por eso me gusta escuchar a los oyentes. No lo habíamos dicho ninguno de los cuatro. Es verdad que el aforo es cortito. Sí, sí, sí lo habíamos dicho. Eso sí, que ya que lo haces, que qué es eso de 30 o 40.000 porque no vale para reunir finales de Copa o partidos grandes de la selección. Bueno, o atraer a gente de fuera que a lo mejor se anime a comprar una entrada. O sea, que si por lo menos lo que decía el oyente de Córdoba, si lo haces de 80.000 para que pueda ir gente y hacer finales de Copa, aún tendría un pase. Pero si encima haces que parece un estadio más para los U21. En fin, Vicente. La idea de Rubiales no ha triunfado. No, y me parece que en esas cantidades tampoco, porque aunque suene más tóntico hacer algo más grande, pero por lo menos lo puedes dotar de una actividad cultural incluso que de esta forma pues tampoco... Evidente. Bueno, que pases un feliz verano. Hoy igualmente, ¿eh? Que no te vuelvo a ver. A Alfredo sí. A Isidro no lo sé. Si vienes el jueves me verás. Por eso no lo sé. Por eso no lo sé. Que el jueves quizá tenga cosas que hacer de la boda. Bueno, un abrazo a todos los oyentes. Y que pidan el voto por correo. ¿Ya vuelves casado ya? Vuelvo casado. ¿Qué te iba a decir? ¿Campamento? No, no, ya no lo hago. ¿Ya no lo haces? Solo cosas estables, como una escuela para 150.000 que voy a hacer. Vale, vale. Pues nada, pues acaso no te vuelvo a ver, que pases un feliz verano. Que sea por tu culpa, ¿eh? Pero tú cuando vuelves. Que sea por la mía. Antes de diciembre has vuelto, ¿no? A E-Radio, sí. Sí. Lo que pasa es que este programa hasta el, creo que es 4 de septiembre, lunes, no vuelve. ¿Tú estás ese 4 de septiembre o no? Por supuesto. Ah, por supuesto. Claro. No me da tiempo a ser padre. Dale, dale información y no opinión. Ya no, ya no vas a, no vas a coincidir conmigo ya, ¿eh? Ahora, es verdad. Bueno, no sabemos si habrá cambios del año que viene de día. El tándem Vicente Isidoro se separa. Después de 12 años aquí. Hasta luego. Un placer.